¡Suscríbete al canal! a nuestro correo programasuperhumanos.com y recuerden que nuestro Instagram arroba superhumanostv entonces ya lo saben, contáctenos y mándenos sus preguntas, sus dudas cualquier comentario que tengan bueno, el día de hoy hemos realmente decidido hacer un programa en el cual estamos hablando justamente de poder contar historias, que es súper súper importante porque hay que rescatar historias, sobre todo las historias del Perú, las historias de nuestro propio país, pero sobre todo hablar de las grandes mujeres que hemos tenido en nuestra historia científicas heroínas, pero sobre todo personas que han causado un gran impacto no solo en el Perú, pero también a nivel mundial, entonces el día de hoy hemos decidido invitar a Eliana Carlin, que es cofundadora de Heroínas Peruanas algo que seguro lo han escuchado bastante pero realmente que está causando un impacto muy bueno en niñas, en niños también en adultos, porque nos permite conocer un poco más de nosotros entonces tenemos un video para que conozcamos un poco más a Heroínas Peruanas ¿A cuántas heroínas o modelos a seguir femeninos puedes nombrar? Ahora piensa en ejemplos masculinos, hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Pues aunque no lo creas, en la historia de nuestro país hay muchísimas heroínas y hoy hay un libro dedicado a ellas Mi nombre es Jimena González y soy coautora del libro Veinte Heroínas Peruanas Yo soy Eliana Carlin, soy politóloga y soy coautora del libro Veinte Heroínas Peruanas Bueno, han podido ver un poquito de lo que es Veinte Heroínas Peruanas y justamente el día de hoy nos invita, bueno, nos acompaña Eliana Carlin, que es coautora de esta fabulosa iniciativa que es Heroínas Peruanas Eliana, un gusto gracias por aceptar la invitación y un gusto tenerte aquí para que nos cuentes un poco de este gran proyecto que realmente empezó como jugando, básicamente, ¿no? Sí, muchas gracias por la oportunidad Sí, bueno, nosotras como bien dices comenzamos ya hace un par de años Jimena, que vieron en el video hace un segundo que es mi socia en este lindo proyecto y yo, tenemos una amiga en común ella, pues, nos presentó dado que le mencionamos las ganas de trabajar materiales para niños por separado y sin conocernos Andrea vio ahí una oportunidad de presentarnos y de que comencemos a hacer algo en conjunto y así comenzó Claro, porque tú me contabas que más que todo como que ustedes tuvieron la idea por separado, ¿no? Así es, fue por separado Y ella las unió y, pues, nace este fabuloso proyecto Así es, yo tenía una lista preliminar de mujeres inclusive Jimena también No teníamos mucha idea de cómo se hacía un libro Nunca habíamos hecho un libro Claro, porque tú eres politóloga, ¿verdad? Yo soy politóloga Ciencias Políticas Yo estudié Ciencias Políticas Es una maestría en Políticas Públicas y trabajo en eso, de hecho en Políticas Públicas Y Jimena, ella es administradora Jimena es administradora Ella es una emprendedora ha tenido un emprendimiento fabuloso antes y ahora trabaja en un organismo internacional relacionado al medio ambiente y la sostenibilidad Sí, no, no trabajamos Buenísimo Cercanas a la literatura Claro Mucho menos literatura infantil Claro Pero finalmente teníamos Es bastante específica, ¿no? Es bien específico Pero finalmente teníamos muchas ganas de generar un impacto en los niños y las niñas Claro Ahora, veíamos en el video de introducción algo muy cierto, ¿no? Cuando hablamos de héroes hablan siempre de héroes peruanos, ¿no? Así es Y bueno, conocemos muchísimo Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio pues todo era Miguel Grau Entonces todo era pues realmente centrado a varones pero casi no se hablaba o hasta ahora no se habla, ¿no? De heroínas peruanas Y tenemos muchísimos ejemplos que son los que ustedes han rescatado Claro, ¿no? Cada vez que vamos a donar los libros Hacemos sesiones de lectura conjunta con los niños y comenzamos preguntándoles ¿Qué héroes recuerdan? Y como bien dices, rápidamente tenemos José Olaya, Miguel Grau Alfonso Ugarte Y cuando hablamos cuando les preguntamos ¿Qué heroína recuerdan? Dicen la Capitana Marvel o heroínas ¿En serio? Como superhéroes de películas del extranjero Claro Y nunca sale un nombre nacional ¿No? Entonces eso a nosotros nos refuerza la idea de que existe esa necesidad y esa demanda Claro Eso nos llena de satisfacción porque creemos que estamos colaborando justamente en eso, ¿no? Que está maravilloso que conozcan a los héroes peruanos Obvio Gente con muchísimo valor y que estamos muy orgullosos de ellos y el rol que han jugado a lo largo de nuestra historia pero ¿por qué no? Estar también orgullosos y orgullosas de las mujeres y el rol que han tenido en nuestra historia y que finalmente han generado digamos los cambios positivos que han venido para las mujeres más adelante Claro Porque por ejemplo bueno, acá como verán acá tenemos este es el libro para colorear, ¿verdad? Así es Porque me decías la primera versión de 20 heroínas peruanas ya voló ya ni siquiera tú tienes un ejemplar Claro Literalmente queda el ejemplar de mi mamá ¿No? Y el de la mamá de Jimena Ha tenido una tremenda acogida el volumen 1 fueron 800 ejemplares también terminamos ya de hacer las donaciones Ah, nos falta hacer una donación a NIKEM la asociación de niños quemados pero como producto de las ventas de ese primer volumen que voló hemos donado a un millón de niños lectores que tienen bibliotecas en todo el Perú Taller de los niños que está en San Juan de Lurigancho Proyecto Quijote para la Vida que está en Puente Piedra hemos donado a Niña Valiente que dan talleres de emprendimiento y empoderamiento femenino a niñas a Rubasunchis hemos ido a Manchay a donar a Rubasunchis y nos falta a NIKEM la asociación de niños quemados para terminar como las donaciones respectivas a nuestro primer volumen porque el modelo de ventas de este proyecto es solidario por cada libro comprado nosotras nos encargamos de donar uno exactamente igual a una organización que trabaja con niños y niñas en situación vulnerable que bueno definitivamente el enfoque es importantísimo porque bueno como sabrán nos vivimos en una sociedad que lamentablemente ya casi no lee y eso es importante rescatarlo pero también rescatar el aspecto pues de las heroínas de las mujeres que realmente ha causado un impacto tan importante porque acá siempre están enojeadas por ejemplo vemos Micaela Bastidas ¿qué más tenemos? Juan Alarco María Trinidad Enríquez entonces soy honesto hay varias heroínas que yo desconozco pero sé que leyendo el libro las voy a conocer ¿no? Claro tanto en el libro como de lectura si quieres como en este que es el librito para colorear tenemos además de promover el hábito de la lectura por supuesto tenemos la opción al final de que los niños incluso ejerciten digamos su escritura creativa si quieres tenemos aquí un espacio para que los niños y las niñas puedan escribir la historia de su propia heroína que puede ser su mamá su profesora su abuelita y un espacio para que puedan dibujar o pegar una foto de su propia heroína como una forma también de de entrenar su creatividad y su hábito de la escritura ¿no? no solo de la lectura ahora en el libro para colorear que es este de aquí no quisimos dejar de lado las historias ¿no? entonces también además del dibujo que es la ilustración de Alesia Lund que es una súper artista que le mandamos un besote por todo el corazón que le pone el proyecto hemos hecho reseñas cortitas de la vida de las mujeres en el libro de cuentos las historias escritas son por supuesto más largas pero bueno tenemos Marielena Moyano tenemos a Lisenia Huaraki por ejemplo ella es una médico indígena tenemos a Liliana Mayo un beso también a Liliana del centro Ann Sullivan que es una súper heroína y que hace una labor impresionante Lucha Reyes que es mucho más conocida pero así como tenemos a Lucha Reyes Chabuca Granda Micaela Bastidas que son súper conocidas también tenemos a heroínas como Lisenia Huaraki Carmela Combe que fue nuestra primera piloto de avión mujer que han hecho cosas increíbles en tiempos en los que en realidad no era tan común ¿no? no era tan común María Trinidad de Enríquez que mencionaste hace un momento por ejemplo fue la primera mujer universitaria del Perú ella tuvo que hacer toda una movilización si quieres y mandar una comunicación al presidente de la república pidiendo permiso para estudiar en una universidad entonces son cosas que han hecho mujeres de nuestro pasado que han causado impacto y que siguen causando impacto que han causado impacto imagínate pensar que solamente hace una o dos hace dos generaciones las mujeres no íbamos a la universidad y finalmente son mujeres que nos han abierto las puertas a todas nosotras que vinimos después y son historias que hay que rescatar historias que contar y como tú te dices lamentable que pena que cuando tú le preguntas a los niños que decías heroínas y piensan en las películas de superhéroes pero esto es también una ¿por qué no hacer películas sobre estas historias que suelen ser historias hermosas lamentablemente nuestro cine ya ha cambiado un poco y no es por criticarlo se aplaude el cine peruano ya pasó quizás de contar historias tristes a pasar un poco a la comedia pero de repente deberíamos rescatar esas historias también que deben ser muy ricas claro la verdad es que en la publicación de cuentos nosotros contamos las cosas maravillosas que han hecho pero no invisibilizamos las dificultades que han tenido claro porque la verdad es que han atravesado por momentos sumamente duros y han sabido salir de ellos airosas dejándonos lecciones de valentía y de fortaleza y eso es algo que también queremos recalcar para que desde niños sepan que es posible superar las dificultades claro no todo por supuesto en la vida es fácil y la verdad es que es súper difícil hablar de solamente 20 ¿no? por eso este primer volumen son 20 pero ya estamos escribiendo el segundo volumen que está casi listo con nuevas 20 mujeres se van a ser ya 40 en este caso y también me contabas que también están empezando a ampliar porque creemos que van a ser más claro me decías también que vienen juegos ¿qué más se viene con heroínas peruanas? bueno luego de la gran acogida que está teniendo este librito para colorear como te digo viene el volumen 2 que viene también con su libro de colorear buenísimo y su traducción en lengua originaria porque el volumen 1 ya está traducido al quechua estamos esperando que las ventas vayan súper bien para poder imprimir el volumen en quechua y donar a niños quechuhablantes viene un juego de memoria que ya tenemos listo también esperando para lanzar y quisiéramos más adelante hacer algunas sorpresas puedo ir adelantando estamos trabajando con las poleras de Agus que es una marca social que trabaja con bordadores de Cusco bordadores y bordadoras a mano a mano y por ahí van a salir unas cazaquitas preciosas claro entonces vienen muchísimos otros productos educativos lúdicos y también más artísticos si quieres que bueno que bueno porque obviamente unes todo lo que es la literatura el arte pero sobre todo la enseñanza no la educación y rescatar algo que por muchos años como tú bien has dicho no ha estado olvidado ahora los cuentos los escriben ustedes mismas o de cómo salen los cuentos porque ninguna de ustedes de los doces pues está metida en el mundo de la literatura así es los cuentos los hemos escrito nosotras mismas eso ha sido un tremendo desafío y le tenemos que agradecer mucho a nuestra editora Stephanie Stambury de la editorial Tropchiato quien es la que nos ha guiado finalmente a través de ese camino de generar historias que sean digeribles comprensibles amigables con los niños y las niñas desde nuestra perspectiva de adultas alejadas del espacio de la literatura infantil entonces hemos tenido una guía espectacular con Stephanie y la verdad es que ha sido un construir muy bonito porque si bien nos tomó un tiempo más largo el que hubiéramos creído el publicar el volumen 1 también se debió al cariño y al respeto que le pusimos al proyecto nos juntábamos todos los lunes porque como te contaba un poquito antes de comenzar Jimena mi socia tiene un trabajo full time de hecho ella ahora no ha podido venir porque tenía una actividad importantísima yo tengo un trabajo full time entonces hemos estado tratando de dedicarle todas nuestras tardes y noches a poder terminar avanzar y luego terminar nuestro primer producto y a partir de ahí seguir avanzando con nuestros siguientes materiales entonces si ha sido todo un proceso creativo de acercarnos un poco a la realidad y el lenguaje de los niños que también es un viaje maravilloso claro entonces ahí obviamente han tenido un trabajo en equipo así es tienes obviamente tu editora pero en el tema de por ejemplo el lenguaje para niños también quiénes han apoyado ahí nuestra editora nuestra editora Stephanie Stambury y luego también lo que hicimos fue revisar la publicación con niños hicimos como no tanto como un focus group pero nuestras aliadas compartieron con los niños y con las niñas las historias que veníamos escribiendo que sean entendibles para los niños claro aparte de Stephanie en el equipo tenemos a la responsable de estas maravillosas ilustraciones ahí están viendo la ilustración de Carmela Combe del libro para colorear Carmela es nuestra aviadora la ilustradora se llama Alesia Lund ella es una artista es docente universitaria y es letterista experta en lettering y una ilustradora maravillosa ella es quien nos ha ayudado con las ilustraciones y con quien vamos a seguir trabajando ella también es una gran aliada de verdad que un pilar en el equipo y ahora es importante mencionar también bueno a nuestros aliados de las organizaciones a quienes les donamos los libros que finalmente son quienes nos permiten llegar al público infantil que de repente no hubiera tenido la capacidad para adquirir estos libros entonces nuestra idea no es simplemente que los tengan quienes los quieren comprar o los pueden comprar sino de verdad poder llegar a la mayor cantidad de niños y niñas posibles claro que al final de cuentas es a donde quieres llegar y digamos cuál es realmente el objetivo clave que ustedes quieren llegar con este proyecto ya me has mencionado el enfoque social que me parece fabuloso porque justamente llegas a la población que más lo necesita que quizás no puedan tener acceso a un libro a muchas cosas y esto realmente es enriquecedor para ellos pero me mencionas que hay más proyectos que los que vienen pero están trabajando sé que hay un proyecto a nivel nacional que es para fomentar el tema de la lectura infantil ¿ya han tenido un acercamiento con esa clase de proyecto que trabaja el gobierno o cómo lo están trabajando? la verdad es que en este momento no tenemos ningún vínculo con ninguna organización del estado sí hemos estado buscando concursos de proyectos por ahí encontramos uno en el ministerio de cultura estamos postulando ojalá que haya suerte por ahí y estamos a la casa de las postulaciones a concursos para poder seguir avanzando nuestro sueño si hablamos de qué proyectamos o qué objetivo tenemos es que pueda haber un libro de heroínas peruanas en cada colegio del Perú eso es lo que nosotras de verdad de verdad soñamos y en cada colegio ¿por qué no? en cada biblioteca las municipalidades tienen bibliotecas que algunas incluso tienen salas infantiles son espacios a los que también quisiéramos quisiéramos llegar y en algún momento quisiéramos también poder llegar a los docentes a través de guías pedagógicas que tenemos la proyección de poder generar para que puedan los docentes aplicar el material educativo en aula dependiendo del nivel inicial primario secundario que ellos tengan a su cargo entonces eso es como nuestro gran gran sueño por ahora pues hemos comenzado con estos dos productos que hemos lanzado y la verdad es que como te mencionaba la acogida es súper buena pero por supuesto que como es una iniciativa autofinanciada hay que tener mucha paciencia y hay que avanzar día a día ¿no? y eso es justamente un tema importante ¿no? este proyecto ha sido 100% autofinanciado por ustedes y me mencionas algo curioso ¿no? cuando ustedes empiezan me decías que trabajaron en un modelo de preventa ¿verdad? o sea hay mucha gente que realmente tuvo fe en el proyecto y compraron el producto sin tenerlo en físico ¿no? así es antes de que el libro existiera pues ya estaba escrito estaban las ilustraciones pero no teníamos como imprimirlo ¿no? porque obviamente eso tiene un costo entonces se nos ocurrió hacer unas tarjetitas de membresía como miembros de la comunidad de heroínas peruanas y lo que hicimos fue vender esas tarjetitas como parte de la preventa entonces lo primero que hicimos fue ofrecerlo a familia y amigos y luego nos animamos a publicarlo en nuestro facebook nos encuentran en facebook como heroínas peruanas eso va a salir el ribete en unos segundos y así fue que gente ya no familia o amigos nos comenzó a comprar entonces en realidad comenzaron a comprar el libro antes de imprimirlo y fue así que pudimos juntar el dinero para la impresión y una vez impreso por supuesto lo distribuimos y lo entregamos a todos quienes nos hicieron el enorme favor de apoyarnos con la preventa y así fue que pudimos arrancar en realidad también gracias a la solidaridad de todas las personas que nos vieron en facebook y dijeron creemos que esto es algo necesario quisiéramos tener esto y que confiaron en nosotras y en el proyecto claro entonces obviamente empezó primero como un proyecto digamos familia amigos pedir redes sociales que ahora obviamente juegan un rol súper súper clave y se hizo pues bastante conocido ahora primero salió el libro 20 20 de las peronas luego salió el de colorear el de colorear así es ¿para cuándo creen que sale la segunda edición? bueno la reimpresión del volumen 1 quisiéramos que esté para julio que es la misma fecha en la que quisiéramos ya poder imprimir el volumen 2 que tiene nuevas mujeres entonces va a ser un momento lindo porque vamos a poder tener para fiestas patrias con suerte ya 40 heroínas el volumen 1 y el volumen 2 y así seguir donando muchos más libros claro ahora pero ¿qué falta para eso? o sea falta apoyo empresas privadas empresas públicas ¿qué es más o menos lo que ustedes necesitarían en este momento para que se haga realidad esto que al final de cuentas como tú dices es un proyecto social ¿no? es algo para que realmente esto los niños y inclusive los adultos yo estoy honesto ¿no? hay varias heroínas acá que yo personalmente no he escuchado sí, ni nosotras la verdad es que el proceso de ir encontrándolas también ha sido claro sumamente enriquecedor de hecho lo que nos pasa ahora es que la gente nos escribe diciéndonos oye ¿no conoces a esta persona? ¿no conoces a esta otra persona? y nos van mandando sugerencias de gente claro impresionante y cada vez decimos ¿cómo puede ser que no las conozcamos? curioso ¿no? ya tenemos de hecho suficientes heroínas para el volumen 3 wow sumando todas las sugerencias que tenemos conversando con historiadores con historiadoras claro para validar la información y sí es impresionante pero bueno regresando a lo que me mencionabas bueno lo que nos falta por supuesto es como en todo proyecto un poco de plata ¿no? entonces lo que nosotras queremos es poder vender muy bien esta edición para colorear de repente por ahí tener como ya hemos tenido el apoyo de alguna empresa que quiere ser una venta corporativa ¿no? nosotros podemos ir a la empresa incluso lo que hacemos es hacer cuentacuentos con los niños y las niñas una lectura conjunta una sesión de preguntas con los niños como una mini presentación de libro ¿no? con el público infantil que tengan por ahí nos han hecho un par de compras corporativas también perfecto para el personal de la institución claro y ¿por qué no? ¿no? de repente por ahí algún auspicio de una organización que tenga interés en generar un tiraje claro nosotras nos manejamos así sin ningún digamos logo más que el nuestro propio ¿no? claro es como una publicación que no tiene ningún tipo de auspicio por ahora ¿no? pero estarían dispuestos a poder explorar esas opciones de repente un inversionista ángel o algunas alternativas pero por supuesto ¿no? por supuesto si es que eso nos ayuda a cumplir nuestro objetivo de poder tener un alcance mayor y llegar a cada vez más niños y niñas nosotras encantadísimas estamos recién explorando en esto claro y nos ha sorprendido positivamente la acogida que estamos teniendo y creemos que tiene mucho potencial el proyecto por las mujeres ¿no? creemos que tenemos mujeres con muchísimo potencial creemos que cada mujer de las 40 con las que estamos trabajando ahora son súper humanas sin ninguna duda obviamente ahora ¿dónde podemos adquirir el libro de colorear las veterinarias peruanas ¿dónde están a la venta? el libro de colorear está ahora físicamente en Escena Libre que es la librería del Centro Cultural de la Universidad Católica y estamos vendiendo directamente a través de nuestra página de Facebook ¿cuál es el costo? este libro cuesta 26 soles y estás comprando automáticamente dos libros uno que te llevas y uno que estás donando Escena Libre es por el momento el lugar físicamente donde está pero por el Facebook nosotros coordinamos tenemos puntos de recojo en San Miguel en San Borja y en Miraflores y también podemos hacer envíos vía Globo sin ningún problema claro y digamos si alguien quiere comprar la primera versión tiene que esperar la reimpresión así es tiene que esperar la reimpresión tenemos ahora muchísimos pedidos del volumen uno lamentablemente como te decía voló entonces estamos muy entusiasmadas de poder reimprimir ¿y cuál es el costo de la primera versión? el libro el volumen uno cuesta 39 soles y exactamente con el mismo modelo compras uno y donas así es ahora ¿ustedes hay una organización específica la que donan? o si digamos si yo compro este libro yo sé a qué organización va a ir ¿puedo escoger la organización? o ustedes deciden cómo trabaja ese modelo nosotros tenemos como el set de organizaciones con el que trabajamos en el primer libro teníamos cuatro organizaciones aliadas solamente luego ha ido aumentando ahora tenemos más están impresas en la parte final de la publicación uno volumen uno del volumen uno pero si hemos tenido ocasión en la que nos han pedido por favor yo quisiera que mi libro lo donen a esta organización o sea si se puede si claro se puede y lo hacemos pero tiene que ser una organización afiliada con la cual ustedes trabajan claro de hecho quisiéramos poder con el tiempo afiliarnos a muchísimas más ¿no? a muchísimas más también hemos recibido comunicaciones de gente que participa en proyectos impresionantes que al ver que hacemos donaciones se nos han acercado para pedirnos donaciones y ya están considerados para la siguiente donación que hagamos entonces digamos que no nos limitamos a lo que tenemos como aliados ahora sino que pretendemos crecer en aliados también claro claro que es lo importante ahora si tuvieras de repente a una a una niña o a una adolescente ¿no? que justamente empieza y tiene el libro en sus manos ¿cuál sería el mensaje clave que tú quisieras rescatar en esa niña en esa adolescente de repente en esa adulta en esa madre ¿no? que dé el libro por primera vez y dices ¿sabes qué? hay estas mujeres pero no las conocían ¿no? entonces ¿cuál crees que sería el mensaje clave para ellas? para mí el mensaje clave es que nosotras las mujeres tenemos la capacidad de desempeñar absolutamente todos los roles en la vida que desempeñan los hombres claro que sí tanto en nuestra trayectoria personal como nuestra trayectoria profesional y lo podemos hacer con la misma calidad con la misma eficiencia con la misma pasión con la misma valentía que los hombres y creo que ese es el mensaje para las niñas y las adolescentes si alguna vez por ahí que es probable que haya pasado se han encontrado con alguna persona que les ha dicho uy no pero no pero eso es como difícil para ti porque eres niña o eso es difícil para ti porque eres mujer que sepan a través de esta publicación que de repente quien les dijo eso es una persona que no ha tenido la suerte de conocer las historias de todas estas mujeres que nos demuestran con su vida que eso no es así y que ellas pueden desempeñar absolutamente todos los roles por supuesto que sí y eso es lo que vemos acá en el ejemplo de las heroínas peruanas como dices ya son 20 van a ser 40 60 estoy seguro que van a llegar a una cantidad impresionante porque como bien dices cada vez se aprenden nuevas historias cada vez se hacen nuevas historias espectaculares y personalmente lo que me gusta es que hacen la validación con historiadores con historiadoras porque obviamente pues nuestra nuestra población siempre ha sido ha demostrado valentía valor pero sobre todo pues el querer sacar al país adelante y es lo que estamos y seguimos haciéndolo y bueno y para mí bueno ustedes dos ya son también unas heroínas peruanas por la gran labor que lo están haciendo porque obviamente mira cuántos años se han tenido que pasar para que realmente nazca un proyecto como este mira el tiempo vuela en televisión como bien sabes cuál sería un mensaje final para de repente nos está escuchando una empresa nos está escuchando de repente no sé alguna ONG o algún centro que quiere recibir los productos como donación o de repente alguna persona natural que dice oye yo quiero invertir en ese proyecto porque me parece fenomenal entonces realmente cómo se contrastan con ustedes que me imagino que van a poner producción del revete ahorita está su correo y creo su facebook y un mensaje final para esas personas pero sobre todo invitarlos a ser parte de las peruanas que sé que recién está empezando y su visión de ustedes dos pues realmente es espectacular las felicito por lo que están haciendo ahí tenemos justamente en pantalla su facebook su email que son y su instagram también para poder para poder contactarlas y cuál sería ese mensaje para estas personas que nos están viendo ahora bueno yo lo que les diría es que se acercan a nuestras redes sociales para que vean con sus propios ojos el cariño que se le pone este proyecto y que se animen a comprar nuestros productos y por qué no a compartir lo que estamos haciendo para ver si podemos así llegar a más gente y como bien dices podamos de repente encontrar por ahí alguien que se anime a invertir un poco o hacer una compra corporativa grande que nos ayude a hacer que esta bola de nieve maravillosa siga creciendo y que lleguemos a todo el Perú que es lo que queremos y por qué no más allá ya hemos llegado a Gana nos escribieron de Gana nuestra heroína Micaela Bastidas que particularmente es mi favorita que es la primera está en un centro de niños refugiados ahí en Gana en Gana Micaela Bastidas tiene orígenes andinos y afroperuanos y como es el mes de hecho hoy día es el día la empresa de la cultura afroperuana la embajada de Perú allá hizo una actividad con niños refugiados entonces un artista ganés reinterpretó el dibujo de la ilustración de Micaela y le tradujeron la historia al inglés y al francés para compartir la historia de nuestra Micaela con niños de Gana entonces eso para nosotros es una maravilla finalmente los libros son objetos mágicos y la lectura es mágica también y estoy segurísima que a través de la lectura de estos pequeños libros vamos a poder conectarnos como país mucho mejor perfecto felicitaciones por la gran labor que están haciendo esperamos en una segunda invitación poder también tenerte a ti a Jimena y bueno obviamente son dos heroínas peruanas que están haciendo una labor espectacular felicitaciones gracias por la labor que hacen pero sobre todo ojalá que el proyecto crezca muchísimo más que sea traducido al inglés al francés a tantos idiomas porque como tú bien dices un libro es mágico y esa es información que transmitirá a todo el mundo muchas gracias Eliana y bueno te invitamos de nuevo cuando salga el segundo tiraje la segunda edición y bueno amigos ya han podido conocer un poco más de heroínas peruanas ya saben tienen a la venta el libro para colorear ya lo indicó Eliana donde está la venta el costo también apoyemos estas buenas causas porque realmente el impacto y el proyecto social es muy bueno las felicitamos y bueno ante todo muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en una próxima edición de Superhumanos donde vamos a tener a más invitados que están causando una gran labor tanto en el Perú como en el mundo entonces con eso muy buenas tardes Superhumanos y nos vemos en una próxima edición gracias ¡Gracias!